Me encanta lavar los platos, me aposo muy bien. Me adoro la vida de Sel. No me gusta cocinar, pero me gusta lavar los platos. Como sería algo metafórico, ¿no? El lavar el plato. Pero a veces el calor en las manos, no sé qué sé. Y para obtener esta escritura, este estilo extremadamente barroque, ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? Para obtener este estilo extremadamente denso y barroque, ¿escribe de un tirón y después va añadiendo capas o al contrario va depurando porque el primer intento es ya muy denso? No, yo siempre he niado. ¿Y poder añadir las cosas? Nunca cae. Me cuesta mucho quitar. La única vez que hice un gran gesto de quitar cosas fue en una novela mía que se llama El fondo del cielo. ¿Dónde sí la redujo mucho? ¿Qué la redujo? ¿Qué la redujo? ¿Qué la redujo? ¿Cuál es el idioma que le corresponde hablar a cada uno de los libros? No, no, no. El va enlevar una gran parte, pero lo que le interesa es que cada libro raconte las cosas en su propio lenguaje. ¿Y el estilo tal vez un tanto excesivo de la parte inventada y la parte soniada y la parte recobrada? ¿Y el estilo un poco, peut-être, excesivo del triptych? ¿Tiene que ver un poco porque es alguien que ya no puede escribir? No, es un poco así tan excesivo porque el narrador es alguien que no puede escribir ya. ¿Es un poco excesivo porque el narrador es alguien que ya no puede escribir? Entonces piensa todo el tiempo en cómo escribiría lo que escribiría si pudiese escribir o no. Y de ese hecho, él pasa su tiempo a pensar a qué escribiría y cómo escribiría si podía escribir. En cualquier caso, hay ciertas cosas como la manía referencial, la adicción a las listas o cierta mitificación de la figura del escritor que son muy mía desde siempre también. Lo mismo el tema de las ellipses temporales y la segmentación en tres partes. Que son cosas muy, muy influencias, muy primarias mías, no estrictamente literarias como 2001, Odisea del espacio de Kubrick o A Day in the Life, la canción de los Beatles. Incluso la misma portada del Sgt. Pepper con todos estos personajes. Yo me acuerdo de mí mismo el día que mi padre lo compró y lo trajo a casa y yo preguntándome quiénes eran todas esas personas, ¿no? Y desde entonces a mí me gusta la superpoblación, que haya mucha gente entre los árboles, ¿no? Y desde entonces a mí me gusta la superpoblación que haya mucha gente entre los árboles, ¿no? Yo me gusta mucho y aprecio mucho Becket. Incluso para mí leer Becket es como una especie de desintoxicación y purificación de mí mismo. Para mí leer Becket es una especie de purificación y de desintoxicación de mí mismo. Nunca podría escribir así. No podría escribir así. No podría escribir así. Pero también una de mis grandes experiencias como lector fue cuando leí En Busca el tiempo perdido de Proust, ¿no? Esa especie de frase larga y enrevesada con parentéticas y paréntesis, ¿no? Pero una de sus grandes experiencias como lector, es la lectura de Proust a la razón del tiempo perdido, con sus grandes frases alambiquas, con paréntesis y las frases que se allongan. Que también es un poco el fraseo de Bob Dylan también, que es otra de mis influencias, ¿no? Sí, se le recuerda un poco el fraseo de Bob Dylan, que es una de sus influencias más importantes. ¿Alguna vez se ajustó los manuscritos de Proust? Si alguna vez se ajustó los manuscritos de Proust. Bueno, me regalaron la edición esta facimilar con todos los papelones y todo esto, sí. Y se los fui a mostrar a mi editor porque mi editor, yo generalmente hasta último momento, casi a pie de imprenta, estoy agregando cosas. Y le mostré, yo le dije, mira, no te quejes que podría ser mucho peor. Y además ahora está todo informatizado, ¿no? Pero en época de Proust había que estar... Yo creo que los empleados de la imprenta no veían venir a Proust y decían... Y pensé que los empleados de la maison de edición, cuando les voy a ir a Proust, ils devaient ser terrible. Pero bueno, es en busca del tiempo perdido, ¿no? Pero es a la recherche de temps perdido. ¿Cómo lo leen a Proust aquí? ¿Es importante para ellos o les parece como un coñazo, no? Que es como un coñazo en todas partes y... Y me preguntan cómo leen Proust aquí, si eso nos parece interesante o si eso nos parece interesante. ¿Cuántos de ustedes leyeron los siete volúmenes? Yo no. ¿Nadie? ¿Quién leyeron los siete volúmenes? Todos. No, todos los volúmenes. Todos. Todos. Para mí es una de las experiencias como lector más... conmovedoras que he tenido. Lo leía además en 15 días todos me fui de vacaciones a un hotel donde no había mi teléfono, mi televisión con esa misión. Y se había cambiado de ahí, realmente. Para mí es una de las grandes revelaciones y una de las mejores experiencias como lector. Y él ha todo lu en el espacio de 15 días, en partant en vacaciones en un hotel donde no había mi teléfono ni televisión, y era su objetivo, y él era suente de la changer. Y lo había intentado leer varias veces, pero siempre había rebotado. No, no, no. Como que el libro no me dejaba leerlo. Y el había intentado leer a muchas reprises, pero él había senti un rejet, como si el libro se laició no leía. Y allí lo leí y fue una experiencia increíble realmente. Y ahí, lo leí. No creo que vaya a volver a tener otra experiencia de este tipo. en mi vida ya como le dame. No pienso en tu experiencia de la lengua como lecteur. Vean la prusse por favor. Les épros si vous plaites. Sua de ustedes. La part rêvée vous consacrez énormément de pages et vous vous amusez beaucoup avec les eaux durs, le vent. En su novela le dedica mucho tiempo y se divierte mucho jugando con le haut de l'Urlevent. Ah, le nombre por las cosas. Wuthering Heights. Bueno, es una de las novelas más increíbles, más extrañas, jamás escritas. C'est un des romans les plus complexes et les plus étranges jamais écrits. ¿Lo han leído? Tu lo lides de todo, ya. Pero, ¿qué es decir, es un libro estructural? Bueno, es un libro básicamente escrito por una psicópata, ¿no? Sí, es un libro escrito por un psicopata. Y eso es lo interesante del libro. Esa es la que es interesante. Es un libro que empieza y termina y vuelve a empezar. Es un libro que commence, que finit. Y el libro mío es como el libro fetiche de un personaje que también es bastante psicopático. Y en su romance es el libro fétiche de un personaje que es un poco psicopata. Pero el libro es formidable, realmente. Es un libro formidable. Y volviendo al anterior, me sorprende mucho que haya gente que pierde el tiempo leyendo, no sé, 50 sombras de Grey. No leas un hombre por las cosas o el gran Gatsby que es básicamente lo mismo, la misma historia. Y que no leas la misma historia. Solo que es muy bien escrito, ¿no? Pueden leer también 50 sombras de Grey. Yo lo leí, ¿eh? Y no puedo creer lo malo que es, pero bueno. Y ya, y n'arrives pas a creer a qué punto es mauvais. Pero también leas dos. ¿Y yo leí a Joyce? ¿Se ha leído a Joyce? Sí. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿No pensé qué? ¿Qué piensa, Dullineses? Bueno, a mí lo que Dullises me gusta mucho, me gustan mucho los cuentos. Lo de Dullineses. Pero quiero decir, si hubiera como una especie de gran final de la Champions League europea entre Joyce y Proust, yo voy por Proust. Como los dos grandes gestos novelísticos europeos. Yo no puedo responder. ¿Tienes que te sirven para ambos? ¿Tienes que sirven para ambos? No, a mí bueno, ambos son lecturas extremas, son formas de leer extremas, pero a mí me parece genial que existan. No creo que todos los libros tengan que ser de ese modo. No creo que todos los libros tengan que ser construidos sobre esos modelos. Pero es muy bien que estén allí. Son un poco como el monolito en 2001 Odisea de l'Espacio. Es un poco como el monolito en 2001 Odisea de l'Espacio. ¿Cuáles fueron los autores que más se marcaron en su escritura en la parte de Crust? La cosa es que los autores que te van marcando van cambiando según van pasando los años en los libros propios incluso. A medida que pasan los años, los autores que nos influencen cambian. O sea, hay inevitablemente un momento Fitzgerald, un momento Salinger, un momento Borges. Y esa periodo Fitzgerald, esa periodo Salinger, esa periodo Borges. Pero si yo tuviera que... Yo plantearía la pregunta de otra forma que sería ¿Cuáles son los autores sin los cuales yo no sería hoy el escritor que soy? Y bueno, uno es Proust, otro es John Cheever, un norteamericano, el otro es Kurt Vonnegut, el otro es Vladimir Nabokov, y el otro es Adolfo Bío y Casares que para mí es muy 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 superior a Borges. Adolfo Bío y Casares. ¿Lo leíste? No. Pero... Quiero decir, esos son escritores que a mí me siguen acompañando todo el tiempo. Pero después todo el tiempo entran y salen otros, ¿no? Por ejemplo, el escritor Dennis Johnson norteamericano me gusta, me gusta muchísimo. ¿El escritor que le acompaña? Muchísimas escuetistas norteamericanas, ¿no? Como Carson McCullers, o Flandry Connor, o Italo Calvino. ¿En qué aspectos alimentaron su escritura los autores que citó primero Fitzgerald, Salinger y Borges? Son escritores todos, son muy buenas entradas, ¿no? Muy buenas puertas de entrada, me parece. Son escritores muy didácticos, que no significa que te enseñen a escribir como ellos, sino que también te enseñan a no escribir como ellos. Y que te dicen, de algún modo, te comunican que ellos alcanzaron las cumbres de sus diferentes formas de escritura. Y que no tiene sentido emularlos, ¿no? O pretender emularlos, o superarlos, porque es imposible, debería ser ridículo, ¿no? Y que no tiene ningún sentido y eso sería ridículo de intentar desiguales, voire de les dépasser. Son escritores que, fundamentalmente, te sirven para saber cómo no deberías escribir sabiendo que son geniales. Son escritores que te enseñan a saber cómo no debes escribir, en sachant que ellos son geniales. Hay muy buenos escritores que, en cambio, sí son muy didácticos, ¿no? Y en a d'autres, de los autores géniaux, que, al contrario, son autores didacticos. Para volver a un paso sobre los autos relevantes, yo me interroge realmente sobre la forma en que lo habéis trabajado. ¿Eres parte de la idea de esta familia de personajes, que es obsesionada por los romanos? ¿O vos los habéis creado a partir del deseo de un gran personaje que habla de su novela? Volviendo a la influencia de la novela, ¿cómo se llama en español? Yo de cubro. Cubre vos las cosas. Cubre vos las cosas. ¿Cómo le salió lo de la historia de esta familia con el personaje obsesionado por la novela, y crear todos estos personajes? Bueno, la familia esta que se llama Los Karma, es una familia como de una especie de país imaginario, más o menos centroamericano o mexicano. Es, en realidad, un retrato bastante cruel de mi familia política. Estoy casado con una mexicana de una familia muy, muy tradicional. En México, un clan de estos que el círculo pequeño de la familia son cerca de 200 personas, digamos. Un univers donde el clan enfermé de la familia proche son 200 personas. Mi familia somos tres, nada más. Entonces, un poco la mirada de Penélope metida en esa familia es un poco mi mirada de extrañeza, de por primera vez haber aterrizado y sido sumergido en una familia en el sentido más King Kong Godzilla de la cuestión. Entonces, mi familia es muy tradicional, son muy católicos. Entonces, yo tuve que hacer como la concesión de, cuando nos casamos hace 20 años, casarme por la iglesia porque si no hubiera sido como un escándalo total. Para que se dé una idea, invitados de parte del novio fue uno. Y los invitados de parte del novio fueron 1. Y los invitados de parte del novio fueron 1 499. Y viví para contarlo lo mismo, ¿no? J'ai vécu para lo raconter. Cuando yo escribía toda esa parte, a mí me inquietaba un poco la idea, y con una novela anterior, que se llamaba Mantra, también, que aparecen, me inquietaba un poco de que alguien de mi familia política pudiera llegar a leer la rue y se ofendiera, ¿no? Y entonces, se lo daba a leer a mi mujer para que fuera un poco censora y me dijera hasta aquí, puedes llegar, esto no, esto no, Y para mi sorpresa, ella me daba permiso para todo. Hasta la cosa más sarcástica y bestial incluso. Y me dijo algo, claro, que yo no me había dado cuenta. Y me decía, Rodrigo, que tú nunca tuviste una familia y no te das cuenta de que todas las familias son así, no es la mía. O sea, no estás contando nada que no ocurra en cualquier otra familia. O sea, el raro es tú, me decía. Sí, probablemente. Es un poco como Heathcliff, ¿no? En el cumbre por las cosas. O sea, para dar un aperçu de lo que hizo Rodrigo Montessa, ese hijo de... o sea, de la familia que ha creado y ha transposado la belle faviente. Y la persona que se llama Penélope, que es obsédés de Léo de Relevant. Después se complica, porque ustedes exploran todas las itéraciones que hubo. ¿Vas decidido poner esto en el libro porque es un sujet que te obsedera? ¿O has hecho una investigación para ser tan rica sobre las variantes que hay alrededor de los modelos? Esta familia que plasma su familia política, pero después para todas estas capas añadidas, referentes a una de las buenas cosas, ¿ha tenido que investigar mucho o para...? No, no mucho que no supiera. Yo lo que intento es que todas mis obsesiones me sirvan de algo. ¿No ha podido hacer mucha investigación y decir simplemente que todas esas obsesiones le sirvan de algo? Eso es un poco mi sistema, ¿no? Tal vez viene un poco por la idea de también haber practicado durante muchísimo tiempo y seguir haciendo lo de periodismo cultural, ¿no? ¿Cá viene, quizá, del hecho que él es practicado y que continúe a practicar el jornalismo cultural? O sea, yo ya a esta altura de mi vida ya casi no leo un libro o escucho un álbum o veo una película que no me pueda servir para escribir un artículo luego. Con esto quiero decir que escribimos sobre las cosas que me gustan, básicamente. Con esto quiero decir que escribimos sobre las cosas que me gustan. Gracias. ¿Estas preguntas? ¿Estas preguntas? ¿Estas preguntas? ¿Estas preguntas? Esas preguntas? ¿Estas preguntas? frente a un cuadro, o ve una película, o una escultura, todos vemos lo mismo, básicamente. Pero cuando leemos un libro, la construcción que se hace de lo que se lee físicamente dentro de la cabeza, lo que no está afuera, es diferente con cada uno de los casos. Yo sé que cada cosa que veas, a cada uno le puede provocar algo diferente. De todas maneras, también es cierto que en cualquier otra disciplina, el genio y la individualidad se imponen sobre la... Pero me parece que en este momento no vivimos en una época donde haya muchos genios en el cine, o en la música, o en la pintura. Me parece que todo es bastante como derivativo y como en respuesta a algo que fue antes o a una reformulación de algo que ya se hizo. Y me parece que en la literatura todavía existe la posibilidad de ser un poco más original. Pero bueno, yo soy escritor, o sea, yo lucho por lo mío también. Yo soy escritor, o sea, yo me preche para mi palmas. Los escritores están de los, los directores decían de sus problemas también, ¿no? Los realizadores van a los propios problemas. Sí. Bueno, la historia argentina en sí... La historia argentina tiene una bastante importancia, bastante fundamental en lo que yo hago. Y la historia argentina tiene una importancia assez fundamental en lo que yo hago. Mi primer libro se llamó Historia Argentina. Sí. Bueno, el título de mi primer libro se llamó Historia Argentina. Y incluso yo, cuando tenía 10 años en la época de la dictadura, fui secuestrado y canjeado por mi madre. O sea, que me gradué summa cum laude a muy temprana edad, ¿no? J'ai été diplômé summa cum laude a muy temprana edad, ¿no? J'ai été diplômé summa cum laude a muy temprana edad, ¿no? O sea, todos sobrevivimos. En la atención vécu. Pero volviendo a lo que decía antes, yo me acuerdo otra vez como mecanismo de defensa en ese momento, ¿no? En el momento en que estos señores con las metralladoras me llevaban y me metían dentro de un auto teniendo 10 años. Me recuerdo a mí mismo pensando, esto va a ser un gran cuento algún día, ¿no? Por fin me está pasando algo. En cualquier caso también, es cierto que la literatura argentina dentro de una literatura, la literatura del continente latinoamericano tiene particularidades muy propias, ¿no? Yo no recuerdo a nadie de mi generación ni de la generación anterior diciendo yo quiero escribir la gran novela argentina. No, la idea de la gran novela no es una preocupación del escritor argentino. Y la idea de la gran novela no es una preocupación del escritor argentino. Como puede serlo en México o en Colombia. Como puede serlo en México o en Colombia. Tal vez básicamente porque el gran escritor argentino fue un cuentista que despreciaba incluso el género novela. Y otra de las grandes particularidades de la literatura argentina. Bueno, también por eso quiero decir, incluso todas las grandes novelas argentinas como Rayuela o Adam Buenos Aires o El beso de la mujer araña o cualquiera que se les ocurra. Y es por eso que incluso los grandes romanos argentinos como Mariel o El beso de la mujer araña o Manuel Puig. Es decir, no tienen ninguna de ellas. Tienen una estructura clásica de novelas, sino que son bastante atomizadas y fragmentadas. Y la otra gran particularidad que nos separa de todos los escritores del continente. Y creo que es el único caso en español, casi podría decir que es el único en todo el mundo y tal vez en la galaxia incluso. Y creo que es el único caso en español y tal vez en la galaxia incluso. Es que todos los grandes escritores canónicos, totémicos argentinos. Practicaron la historia fantástica, ¿no? Ellos practicaron a un momento el recito fantástico. Lo cual es bastante raro. Es que es bastante étrano. Generalmente los grandes escritores, por tradición de cada país, se suelen ser realistas, ¿no? En general, por tradición, los grandes auteurs de los grandes países son plutôt realistas. En Argentina, en cambio, es todo lo contrario. Y en Argentina, es todo lo contrario. Es cierto, ¿no? Tal vez por una necesidad de escapar de la Argentina. Porges tiene un ensayo que a mí me gusta mucho que se llama El escritor argentino y la tradición. Porges ha escrito un essay que él a mucho, que se llama L'écrivain argentin y la tradición. Que para mí es lo más parecido a las tablas de la ley de Moisés que podemos tener. Que para mí es lo más parecido a las tablas de la ley de Moisés que podemos tener. Termina diciendo, más o menos, voy a paraphrasear, ¿no? Que él dice, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad, de ser argentinos. Y dice, por paraphrase, vu que nos obligamos de resignarnos al hecho de ser argentinos, al menos nos queda el consuelo de que nuestro tema es todo el universo. Y eso es, así como yo entiendo la idea de ser escritor argentino, que es, paradójicamente, el no ser argentino, ¿no? Cortázar, creo que decía que Cortázar no era argentino, no era belga, además. Y Cortázar, no, no era argentino, él era belge. Y le decía que solo se puede ser argentino desde lejos. Y Bío y Cazares decía que el gran verbo argentino era irse. Y Bío y Cazares decía que el gran verbo argentino era irse. O sea, Che Guevara murió en extranjero, Gardel murió en extranjero. Maradona va a morir en extranjero. Eva Perón no murió en extranjero, pero su cadáver se la pasó dando vueltas por todos lados. Rodrigo Fresano, ¿está que vos habéis dado un curso de escritura? ¿Diste clases o talleres de escritura alguna vez? No, yo doí una vez una clase al año en un máster de edición y de escritura creativa en Barcelona. Y donna un cours une fois par an, un máster de edición y de escritura creativa en Barcelona. Son dos horas sobre cuento norteamericano y dos horas sobre cuento latinoamericano. Deux horas sobre cuento norteamericano. Deux horas sobre cuento norteamericano y dos horas sobre cuento latinoamericano. Perdón, pero soy muy consciente de que no tengo una personalidad muy didáctica. Pero yo siento mucha indigación por los escritores que pueden enseñar, ¿no? Tal vez tiene que ver con una especie de trauma personal de que mi historia académica ha sido muy complicada siempre. O sea, yo no terminé el colegio primario. Yo no terminé el colegio primario. O sea, que para la ley argentina soy semi-analfabeto. Yo sé leer y escribir, pero no terminé el colegio primario. Yo sé leer y escribir, pero no terminé el colegio primario. Y no lo terminé porque hubo un problema cuando tuvimos, después del secuestro, tuvimos que salir huyendo hacia Venezuela. Entonces hubo como problemas con los expedientes y los legajos y se perdieron. Y había más años de primaria en Venezuela que en Argentina. Todo un lío con eso. Y había todo un problema de marcha y de dossier que se fueron perdidos. Y las primarias de primaria en Venezuela fueron más numerosas que en Argentina. Pero antes de que eso se consumara finalmente. Y a la altura del segundo año de secundaria. A mí me expulsaron del colegio al que iba y no le dije nada a mis padres. Y estuve dos años fingiendo que iba al colegio todas las mañanas. Sin que mis padres se dieran cuenta. Lo que habla claramente que no eran padres muy responsables tampoco. Y entonces lo que hacía yo, me iba a una biblioteca pública. Yo iba a la biblioteca pública y le disé. C'est pendant ces dos años que j'ai lu todos los grandes classiques. Y no les he plus jamais autant de mis de mi vida. Entonces, tu me acuerdo de mí pensando. Bueno, cuando termine de leer todo Tolstoy, les digo que me echaron del colegio. Bueno, entonces pensaba, deberías seguir con Chekhov ahora. Entonces decía, bueno, cuando termine Chekhov, se los digo. Y así fue, pasaron dos años. Ah, pues, es que es lo que se hacía que cuando termine Tolstoy, les diera mucho tiempo. Y a lo que a un día, mi padre necesitaba el número de mi documento, del DNI. y llamó al colegio para hablar conmigo para que le diera el número de mi DNI porque lo necesitaba para un trámite y para su sorpresa le dijeron señor su hijo no concurre a este colegio hace dos años y ahí fundido a negro, fade to black con esto quiero decir que mi idea de la educación en Italia siempre fue muy autodidacta por todas las razones más extremas ya después, a partir de los 18 o 19 años entré en un circuito de jóvenes escritores o jóvenes que querían ser escritores lo más rápidamente posible con el retorno de la democracia en Argentina coincidió con eso entonces me parece que configuramos una especie de generación visto en perspectiva desde ahora puede verse así pero en realidad como sucede con todos los que quieren ser escritores en realidad nos odiábamos cordialmente en realidad nos odiábamos todos los que quieren ser escritores y ahora somos todos escritores y ahora somos todos escritores ahora somos escritores ¡Gracias!